Hola a todos el día de hoy estaré realizando un maquillaje para noche el maquillaje está muy fácil espero que lo disfruten y que lo pongan en práctica como pueden ver aquí estoy utilizando una base en todo lo que es todo el párpado móvil de ambos ojos en este caso estoy utilizando base pero también pueden utilizar corrector que realmente es lo correcto pero realmente no hace nada que utilicen la base si no tienen corrector también pueden optar por lo que es un lápiz blanco esto es para para que le dé más intensidad a la sombra y para que la sombra se destaque muchísimo más de esta paleta voy a estar utilizando el color rosita esto vamos a usar como modo de transición solamente en la cuenca del ojo esto es para dar un poquito de profundidad también lo mezcle con un poquito de negro para dar más profundidad y como pueden ver aquí estoy utilizando dos pedacitos de tape esto es para dar más firmeza al momento de estar realizando nuestros ojos y para que quede todo perfecto aquí estoy utilizando una base una sombra color dorada y la estoy utilizando en la parte inicial del ojo hasta la mitad solamente y Cualquier sombra clarita que ustedes tengan les va a funcionar para colocar debajo del hueso de las cejas esto es para dar un poquito de luz en nuestras cejas para que todo se vea muy bonito aquí estoy realizando lo que es mi delineado estoy utilizando un delineado en líquido este delineado tiene una punta un poquito delgada es muy práctico aunque para muchísimas personas es mejor utilizar lo que es la que es en polvo o la que es en pasta en este caso estoy utilizando la que es con líquido pero ustedes pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan la que con la que mejor ustedes se defienden con la que mejor ustedes les salga el delineado lo importante es que el delineado salga bien luego de haber hecho nuestros ojos entonces vamos a proceder con lo que es la preparación del rostro como vieron estoy utilizando una base de client color de pueden utilizar cualquier base que tengan a mano cualquiera que ustedes tengan en su casa no es necesariamente utilizar la que yo tengo esta es una base muy económica realmente pero realmente cualquiera que ustedes tengan a mano le puede servir estoy utilizando también una esponjita estas beauty blender pequeña está mi para la preparación del rostro no funciona muy bien si ustedes tienen una brocha pueden utilizar una brocha si lo quieren hacer con los dedos también pueden hacerlo con los dedos eso no no tiene que ver simplemente que la base quede bien 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 esparcida en todo lo que es nuestro rostro y que quede todo uniforme de esos detrás de los dedos Estaré sellando aquí con un polvo compacto, este es un polvo de Jordana, estaré utilizando una brocha Esto es para sellar la base, para que la piel no quede brillosa y para que todo quede uniforme y sobre todo muy natural Aquí voy a hacer lo que es un poquito de contorno en mi rostro, eso es para darle un poquito de color para que no se vea el rostro muy pálido Si no tienen una paleta para contorno pueden utilizar una sombra marrón sin brillo, una sombra mate y eso le va a funcionar excelente Si no tienen la paleta pueden utilizar lo que es una sombra marrón mate Colocamos un poquito de contorno en lo que es nuestra nariz Esto nos va a ayudar a perfilar un poquito y que la nariz se vea un poquito más fina Ya luego pasamos a lo que es nuestro rubor Colocamos un poquito de cada lado, en este caso estoy utilizando esta brochita pequeña Pero cualquier brochita ancha que le pueda servir la pueden utilizar Estoy utilizando mi iluminador de ELF En este caso lo estoy utilizando con las yemas de los dedos, es un poquito más práctico así El iluminador así se nota un poquito más Como ya saben lo estoy colocando en la punta de la nariz En el arco de cupido, le coloco un poquito entre la nariz y los ojos Un poquito en el mentón y también en los pómulos En este caso estoy utilizando la máscara de Sison La máscara que da un poquito de volumen Ustedes saben que la máscara se coloca de adentro hacia afuera Haciendo movimientos en zig zag Para que todas las pestañitas se vayan despegando Y se vaya viendo un poquito más de volumen Y también se alargue más las pestañas Si no lo hace así, entonces lo que va a hacer es que la máscara se le va a empegotar en las pestañas Y no se va a ver muy agradable Ya para culminar voy a estar utilizando este labiar En este caso este fue el que yo elegí Un labiar color nude Pueden utilizar cualquier tipo de labiar Me parece que este maquillaje queda con cualquier tipo de color Que ustedes deseen utilizar Incluso si desean utilizar un color distinto de labiar El maquillaje puede cambiar muchísimo Pueden utilizar un rojo, pueden utilizar un fucsia Pueden utilizar otro color nude Que no sea este Pueden utilizar un poquito más oscuro En fin, ustedes pueden utilizar su imaginación Pueden recrear con el maquillaje de los ojos Pueden recrear un color en los labios Y el maquillaje va a quedar muy hermoso de todas formas Y sobre todo con cada labiar va a quedar muy diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!